Bueno, ahí estamos grabando, bienvenidos, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Bueno, vamos a, después de la clase que tuvimos de Scrum, si hay alguna duda, dos minutos, si no continuamos. Hay escenarios que no vimos dentro de eso, pero bueno, la idea no era hacer un curso completo, sino que tener una clase que surgió. Y bueno, creo que fue provechosa, pero no vamos a atender mucho más. Dos minutos, tres, si quieren preguntar algo y si no ya continuamos con lo que estábamos. Excelente, no hay dudas. Bien, según el cronograma chicos, les tengo que contar una buena o una mala noticia. Depende de cómo ustedes lo quieran ver. La idea es que hoy arranquemos con... La mala primero. No, o buena o mala, depende de cómo lo quieran ver, dije, es una sola. Depende de la connotación que le den. Hoy deberíamos, según la planificación, para llevar al día las cosas, deberíamos empezar con JavaScript. Así que, podemos hacer... arrancar con JavaScript y si ustedes tienen alguna duda, tengan la anotadita para ahí, para preguntar. Y si no, podemos hacer un pequeño ejemplo de animación o transición y cerramos con algo sencillo para que tengan una base. Poder hacer algo, si quieren. Y si no, ya arrancamos con JavaScript. Si me preguntan a mí, cuando alguien entra a mi equipo, no le pregunto si sabe hacer un keyframe, si sabe mover un cuadradito y hacerlo girar. Pero bueno, yo le pregunto más bien cosas del estilo de JavaScript, que es lo que nos interesa a los que entrevistamos. Pero bueno, ahí se lo dejo a ustedes. Voten. Que sea un silencio. Bueno. JavaScript, JavaScript, animaciones. Tiren ahí un poquito y vemos ahí que salen. JavaScript, JavaScript. 3 a 1. JavaScript 4 a 1. JavaScript 5 a 1. Voto por JavaScript también. JavaScript 6. Bueno, go, me dice 1. Creo que están en el curso equivocado, me parece. Bueno. A ver. Tienen su terminal ahí, ¿no? Voy a... Acá nuestro editor. Voy a correrlos a ustedes para el otro monitor. Y vamos a ir para acá. Estaba peleándome con algo de Linux. Ahí va. Para. Bueno. Levanten su index HTML. Vamos a tratar de seguir sobre ese ejemplo. Ahí va. Yo asumo esto y lo digo así. Levanten y corran. Porque a esta altura ya nadie debe tener ningún tipo de duda. Me imagino, ¿no? De cómo corre todo esto. Por eso es que me tomo el atendimiento de decirle que lo hagan de esta manera. Pero ya... Creo que nadie debería tener... O estar trabado a este nivel. Bueno. A ver. Voy a crear una página solamente para jugar un poquito. Una nueva carpeta dentro de nuestra estructura original. Y vamos a arrancar con Javá. Profe, nos está compartiendo. Ok. Ahí comparto. Bien. Ahí lo ven. Ahí sí. Perfecto. Bueno. A ver. Ya que tenemos este botoncito acá que dice... Iniciar sesión. Y no hace nada. Vamos a... Solamente para poder conectar. Si bien... Que vamos a ver en la siguiente página. No va a estar ligado si o si con este iniciar sesión. Vamos a darle... Algo a este botón. ¿Dónde estaba ese botón? En la home. En nuestro index HTML. Si no recuerdo mal, ¿verdad? Más o menos por acá arriba. Acá. Voy a agrandar un poquito la letra para que se vea mejor. Ahí estamos. ¿Cuál es la idea? Bueno. Voy a tratar de hacer un pequeño graficito. Para que nadie se pierda. Nadie se asuste. Y entendamos dónde estamos parados. A ver, chicos. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando de la siguiente manera. Teníamos un HTML. Y dentro de este HTML aprendimos formas de incluir CSS también. Una, dos o tres formas distintas de incluir. Teníamos por acá. Y habíamos dicho que para poder incluir CSS, ¿qué era lo que hacíamos? Lo metíamos acá de diferentes formas. Teníamos una que era inline. Teníamos otra que era externa. Estas nos llegan al orden que vimos, ¿no? Y la otra que era interna. No era con el style. Y la otra era con el link, etc. Pero bueno. ¿Por qué les cuento esto? Porque para incluir Javascript vamos a hacer algo bastante similar. ¿Qué va a ser? Hago un cuadradito para mostrarle que esto va a ser Javascript. Y que también se van a incluir de algunas maneras acá adentro. Ahora. ¿Qué hacíamos con HTML? Le damos estructura. Esto es toda la parte de la estructura. ¿Qué hacíamos con CSS? Toda la parte. Estilos. Estilos, exactamente. Colores, fuentes, tamaños, etc. ¿Qué vamos a hacer con Javascript? Más o menos cae de maduro, ¿no? Todo esto va a ser la parte dinámica. Es lo que nosotros vamos a darle funcionalidad a la página. Desde presionar un botón. Que aparezca un cartelito de alerta. Consumir información en algún lugar del mundo a través de llamar a un endpoint. Que podamos seguir viendo ese tipo de cosas. ¿Bien? Pero bueno. También vamos a tener tres formas de incluirla. Y la va a ser a través de un tag llamado script. Esto va a ser algo interno. Vamos a hacerlo a través de la externa, que es la que más se utiliza. Es a través de... Aquellos que vieron el turcito ya. Que hayan practicado algo. Haciendo el archivo. Bien. Exactamente. Creamos un archivo punto... JS. JS. El archivo este es el nombre, si es el que ustedes quieran, ¿no? Lo pongo así porque... Digamos, genérico, ¿no? Y después lo incluimos dentro de Javascript. ¿Se acuerdan cómo hicimos cuando metimos acá abajo de todo esto? ¿Con la etiqueta link? Exacto. Con la etiqueta script. El link es para la parte de los estilos. Ah, ¿sólo para los estilos se usa la etiqueta link? Claro. No para los Javascript, no. Ah. ¿Y cómo entonces cuando pongo el script, le pongo en src, le pongo el enlazo al archivo que tengo dentro de la carpeta de Javascript nomás? Ah, sí. Como está acá. Es src y le apuntás al archivo. Exactamente. Nada más. Se parece al link, ¿no? El link era... Por acá arriba. Link. Hrf. Y esto es script src. Más o menos lo mismo. ¿Está? Entonces, de una manera interna, un script y de una manera externa. Yo me jugaría a decir que solamente estas dos formas son las que se utilizan. Así que vamos a dejarlo acá. Entonces, ¿por qué hago esto? Para hacer una analogía y entender cómo funciona esto. ¿Ok? Ahora bien. ¿Qué puedo hacer con Javascript? Me preguntarán ustedes. Entonces, para eso, miren. Vamos a... Voy a contar un sitio. Y no para venderles un libro ni nada, sino simplemente, por ejemplo, para... ¿Qué pasa cuando yo aprieto este botón de Comprado? ¿Bien? ¿Te redirige hacia la página de compra o te sale un... Algún ventanita emergente o algo referido a lo que estás seleccionando? Claro. Ahí ustedes, no sé si, aparte de lo que dice el compañero, pasan otras cosas de fondo que yo no las veo. Entonces, eso que yo no veo, en realidad, cuando dice click acá, ven eso que está ahí girando. Bueno, eso fue una animación de algo que está pasando. Pero si ven por acá arriba, tienen pedidos dos ítems. Tengo acá un click. Tengo acá algo para editar. Tengo acá para finalizar la compra. Cada una de estas cositas que están acá dispara una acción. Hace algo. Eso con HTML no se puede hacer. Con CSS no se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo máximo que puedo hacer con CSS? Que se resalte ahí, que se ponga el colorcito más oscuro, que se ponga este botón en negro cuando hago un hover, etc. Eso más o menos lo tenemos todos claro. Pero que yo presione finalizar compras, por ejemplo, y que esto me lleve a este sitio que está acá, y que yo acá tenga que empezar a accionar, a hacer cosas para poder resolverlo, eso no me sirve. Ni HTML ni CSS. Necesito JavaScript. ¿Estamos de acuerdo? Es algo sencillo, pero para entender dónde entra jugar el partido JavaScript. Porque puede parecer algo trivial para muchos, pero no para todos. Por ende, yo no puedo asumir que todos lo saben. Bueno. Así como en este sitio, puedo ir a cualquier otro. Voy de vuelta al tema libros. Creo que era no.com. Falta una W. Bueno, más o menos lo mismo. Este lo vimos en el otro. Pero ven que acá tiene, por ejemplo, el corazoncito. Aparece un hover ahí también. Pero bueno, a fin de cuentas. Tenemos esto. Acá tenemos un buscador, que yo podría buscar, por ejemplo, no sé. Voy a tirar fruta. Iron Man. Aparece todo un listado. Esto con CSS no lo puedo hacer. Necesito JavaScript para poder mostrar ese listado con las opciones. Bueno. Esto que está acá. Lo podía hacer con HTML puro usando un number, probablemente. Pero digo, no creo que lo consiga hacerlo de esta manera. Bien. Entonces, volviendo un poquito acá. JavaScript. ¿Qué puedo hacer? Control total de la página a nivel programática. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo, a través de JavaScript, puedo controlar la página de manera programática. ¿Qué es programática? Es escribir código en un lenguaje. Y ahora vamos a ver ese lenguaje justamente de JavaScript. Bien. Puedo desde apretar, desde controlar un botón. Por ejemplo, controlar el clic de un botón. ¿Qué más puedo hacer? Llenar una tabla dinámicamente. Vieron que nosotros cuando creamos la table. Hacíamos table trtd. Y teníamos que escribir tantos trtd como elementos queríamos poner. Bueno, con JavaScript lo pueden hacer escribiendo un poquito de código. Y que eso sea automáticamente, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con JavaScript? Validaciones, control de formularios, conversión de datos. De todo, realmente de todo. No terminaría de sumas, restas, multiplicaciones, cálculos logarítmicos. Escribir una pantalla, cambiar el título. Acá en vez de decir 24-100, diga hola. Cambiar el color de fondo. Agregar una clase a un elemento. Sacárselo, agregarle eventos a un elemento dinámicamente. O sea, puedo hacer de todo. Vamos a arrancar con algo sencillo. Controlar el clic de un botón. ¿Les parece? Entonces, tenemos nuestro botón iniciar sesión. Que lo dejamos acá al lado. O el registrar. Vamos a ir al iniciar sesión. ¿Y dónde estamos? Acá. Vamos a arrancar con algo que necesitamos. El ID. ¿Se acuerdan que yo dije que el ID es un elemento? Es un identificador. El DNI, digamos, del elemento dentro del documento HTML. Lo vamos a usar acá. Vamos a poner un nombre que lo identifique. ¿Hace falta que esté escrito en prosa así tan largo? No. Simplemente botón login. Podría llamarse tranquilamente. Botón iniciar sesión. ¿Cambian algo que yo le agrego una ID a eso ahora? No. Solamente lo identifico. Pero es importante porque a través de JavaScript. Yo puedo capturar este elemento. Y hacer algo. ¿Estamos? A través de JavaScript yo puedo capturar esta ID que está acá. Y hacer algo. Bueno. Primero que nada. Vamos a incluir nuestro propio script. Así que vamos a crear ese primer elemento. En la carpeta. Js. Botón derecho nuevo. File. O new file. Bien. Y vamos a poner, por ejemplo. Iniciar. Oh, perdón. Nuestro primer script que va a ser simplemente script.js. Nada más. Y fíjense que hasta el editor me dice. Bueno. Tiene un colorcito distinto. No le pone un js amarillo. Depende de cuál tengan instalado. Les pone otro. Porque son una serie de iconos que se lo pueden instalar desde los complementos. No sé. Yo creo que tengo material icon me parece. O algo así. Que le da unos colorcitos. Depende de cuál tengan instalado. Le da uno u otro color. Después se ponen a jugar y eligen cuál les gusta más. Bien. ¿Cómo lo incorporamos a nuestra página? Dijimos que podemos hacerlo interno o externo. Interno sería, en realidad, hacer esto. Escribir script. Escribir script. ¿Estamos? Yo voy a intentar ir por la forma correcta directamente. Pero les voy a mostrar un ejemplo sencillo. Bien pago. Que es simplemente poner alerta y poner hola mundo. Entonces esto. Lo que hace es cuando se carga la página. Recuerden que esto se lee de arriba hacia abajo. Línea 1. Línea 2. 3. Línea N. Se sigue leyendo así. Entonces cuando el navegador encuentre esta etiqueta. Al igual que cuando encontraba el style. Todo lo que está acá adentro. El lenguaje. ¿El lenguaje HTML esto, chiquis? No, el lenguaje estaba. No, el lenguaje estaba script. Ok. ¿Por qué no es CSS? Pregunta de un escudido. Porque lo pusiste dentro de un tag que es script. Exactamente. Entonces todo lo que... Tiene sus propias palabras reservadas, diferentes. Exactamente. Solo puedo escribir javascript. Y acá les voy a pedir por favor no confundamos java con javascript. Una cosa es un barquito de papel. Le digo yo. Y otra cosa es el Titanic. No, mentira. Los dos son lenguajes buenos. Pero por amor a java digo. No me pongas javascript a la altura de java. Pero bueno. Solo puedo escribir javascript. ¿Y cómo me doy cuenta que funciona? Porque cuando vaya a la home... Esperen que... En index... A veces no funciona como yo quiero. Index HTML. Me aparece el hola mundo. ¿Y ven que esto está cargando todavía? No terminó. No terminó de dibujar lo que está por debajo. ¿Por qué? Para javascript. Para el browser. Perdón. Cuando va leyendo esto. Y se encuentra con esto. Esto es una función. Se llama una función propia del navegador. Podemos decir que esto viene de fábrica. La función esta que se llama alerta. ¿Sí? ¿Sí? Ponemos una comillita acá adentro. Me van a escuchar mucho decir esto. Eso viene de fábrica. ¿Sí? Cuando viene de fábrica. Quiere decir que ya está metido dentro del lenguaje. ¿Sí? Yo no tengo que inventar nada. Entonces por eso me lo muestra. Y como viene de fábrica. Tiene su comportamiento de fábrica. Que es... Mirá. Bueno. Mientras está esto ahí. Yo no te voy a mostrar. No vas a poder hacer otra cosa. Es un bloqueante. Le doy a aceptar. Claro. Tenés que aceptar. Tenés que aceptar. Y ahí. Sigue leyendo el browser. Y termina lo que le falta. ¿Ven? Bien. ¿Se entiende hasta acá chicos? Sencillo. ¿No? Agrego script. Escribo algo. Es más. Yo podría decir. Por ejemplo. Este hola mundo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en vez de ponerle hola mundo? No sé. Podría poner mi nombre. O podría pedirle al usuario. Decime como tu nombre. Y después lo cargo y te lo muestro. Entonces. Hay otra función de fábrica. Fábrica. Que se llama. Prompt. ¿Qué hace el prompt? Ingresa su nombre. Exactamente. Cargamos la página. Lo escribí mal. Perdón. Prompt. 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 Lo escribí mal. Lo escribí mal. Ahora sí. Ingresa su nombre. ¿Ven? Que me da como un cuadradito acá para poner. Pero esta no se ejecuta todavía. ¿Lo ven? Está leyendo. Lee el primero. Espera que vos hagas algo. Hasta que no termines de hacer esto. No avanza con el siguiente. Carlos. Aceptar o cancelar. Aceptar. Y después. Hola mundo. Bueno. Sigue apareciendo hola mundo. Y no aparece el nombre que yo puse acá arriba. Tiene que haber alguna forma. De que yo. Capture el nombre que escribió la persona acá. Y lo ponga en vez de hola mundo. Ponga eso que la persona puso ahí. ¿Me siguen? Bueno. Se puede hacer eso. Pero lo vamos a ver. Cuando trabajemos la parte de variables. A menos que todos me digan. Lo entiendo buenísimo. Y les hago la intro pequeña de variables. Y capturamos eso que hace el usuario. Y que ingresa. ¿Cómo lo vemos? Lo hacemos. Great. Bueno. Tiene que declarar una variable. Sí. Esto sería. Ahora vamos a ver lo que es una variable. Pero vamos a verlo de esta manera. Si yo agarro esto. ¿Sí? Como viene de fábrica. Este comportamiento de esto es. Lo que el usuario carga. Acá. En algún lugar se guarda. No se pierde. Yo lo podría capturar. Para capturarlo. Yo necesito almacenarlo en algún lugarcito. Ese lugarcito. Es la memoria de la computadora. La famosa memoria RAM. ¿Sí? Que tiene. Bueno. No vamos a meter muy a bajo nivel. Digo. Pero eso tiene una dirección donde. Lo que yo cargué. Se vuelca ahí adentro. Un cuadradito. Ese cuadradito. O esa cajita. Podemos llegar a decir que lo voy a capturar así. Miren. El nombre. Vamos a poner así. El nombre. Que ingresó el usuario. O simplemente. Nombre. Igual. Voy a traducir esta línea que está acá. ¿Qué significa la primera palabra const? Significa que es una constante. Exactamente. Estoy creando. En este mismo momento. En esta línea número 19. Algo que se llama una constante. Que es algo que no cambia. Una vez que se le asigna un valor a algo. No cambia. Es como su ADN chicos. Una vez que se unieron los gametos. Tuqui. Se despinió el ADN. Y eso no cambia. Es una constante. Que lo va a acompañar hasta el resto. Hasta los últimos días. ¿Estamos? Distinto es por ejemplo. La altura. La altura. Podría ser algo que es variable. Que va cambiando. Hasta un cierto punto. Va a cambiar. La edad. Es algo. Que va a cambiar. Hasta el punto en que. Ya. No sé. El color de mis ojos. Va a cambiar. Difícilmente. Cambie. Va a ser una constante. Mis cromosomas. ¿Pueden cambiar? No. Van a ser siempre. O XY o XX. Mi nombre puede cambiar. Sí o no. Sí. Bien. El género puede cambiar. Sí o no. Sí. Bien. Entonces. Ven que hay constantes. Y. Podríamos decir. Algo que es más bien variable. Que puede cambiar. ¿Sí? Entonces. Podemos decir que algo constante. No cambia. O sea que acá. En realidad. Yo podría usar. Algo variable. ¿Sí? Porque el nombre. Yo lo podría modificar después. ¿No? Acá vamos a hacer. El ejemplo sencillo. Entonces. Esto. Podemos decir entonces. El nombre. Es una variable. Que como su nombre lo dice. Va a variar. En el tiempo. Va a cambiar. ¿Sí? Va a mutar. Por así decirlo. En el tiempo. O que puede mutar. No es que va a mutar. Pero tiene la capacidad de. ¿No de acuerdo? Entonces. La diferencia. Entre definir una variable. Que muta. Y que no muta. O que cambia. O no cambia. Es uno. Con const. Constante. Y el otro con let. ¿Estamos? Bien. Este nombre. Es simplemente. El nombre que le damos. A esa variable. Y ahora vamos a ver. El concepto de variable. ¿Qué es una variable? A ver Mari. Si te acordás. Programación 1. Bueno. Lo que pasa es que ahí. Tengo miedo de irme. Para el otro extremo. No. Sencillo. Sencillo. Si. Vamos a ponerlo así. Dentro de. La cajonera. Que es. La memoria RAM. Cada cajoncito. Es una posición. Y vos vas guardando tus cosas ahí adentro. Exactamente. Imagínense esto. Vamos a salir del mundo informático. Por un ratito. Yo me voy a la cocina. Cocina. Y tengo. Dos. Póngase tres. Cuatro. Cinco. No sé. Cuántos cajones tendrá mi. A la cena. Pero. Digo. Un cajón uno. Vamos a decir que el cajón uno es para. Cucharas. Ok. No cucarachas. Que puede que haya también a veces. Pero no. Vamos a decir que son para cucharas. Cuchillos. Cajón dos. Cajón dos. Podemos decir que este es para tenedores. Para entender. Tenedores. Tenedores. Cuántos cubiertos que tenés. Ibas a decir lo mismo. Bueno. En realidad. Este mismo cajón. Yo en un cajón meto todo. Pero pasa que el otro te lo explico con Array después. Para que. Tenía un bazar. Ah. Ok. Ahora les paso la dirección del Instagram. Para que entren al bazar. Fíjense esto. Yo voy. Caminando. Y llego a la cocina. Y me encuentro con un cajón gigante. Ese cajón gigante. Como dijo la compañera. Es. La memoria. RAM de la computadora. Visto. Con mucho amor. Es la memoria RAM. Y estos lugarcitos que están acá. Podemos. Decir. Que son. Espacios. O direcciones. Dentro de este cajón. Donde yo guardo algo. ¿Sí? Que. Depende del lenguaje. Pueden ser. O no. Intercambiables. O puedo meter cosas. Que no corresponden a ese cajón. Por ejemplo. Si somos estrictos. Podemos llegar a decir que. Solo. Puedo poner acá. ¿Qué cosas? Cucharas. Cucharas. No puedo meter un cuchillo. Porque. Podemos llegar a decir. Que por la forma. No entraría. Si somos un poco estrictos. ¿Verdad? Entonces. Esa diferencia. Entre. Si puedo mezclar cucharas con cuchillos. Me lo da. Algo que se llama. El. Tipado. Si es fuertemente tipado. O si es. Débilmente tipado. Yo veo la cara de Mari. Que me hace así. Estoy. Tengo ahí la lupa. Sí. Perdón. Me suele el alma. Ya viste. Bueno. Entonces. Sí. Vamos a ponerlo así. Si puedo. Combinar. Por así decirlo. Cosas. Tintas. O cucharas. Con cuchillos. Podemos decir que el lenguaje es fuerte o débil. Mente tipado. Débil. ¿Listo? Es débilmente tipado. Bien. Lo otro sería tipo tipado estático. ¿Qué es lo que dicen? O la encima de cualquier otro lado. Eso sería el static binding o el dynamic binding. Que no me quiero meter en eso. Pero. También esto tiene un static y un dynamic binding. Por más que sea o no sea. Fuertemente tipado o débilmente tipado. Porque uno es. No importa. No me quiero meter. Tigo. No nada más. Tigo. Simplemente es o fuerte o es débil. Perdón. No hay problema. Entonces. Podemos decir que JavaScript. JavaScript. Es. Fuertemente tipado. Pregunta tramposa. No. JavaScript es débil. Mente. Tipado. Y quiere decir que puedo mezclar peras con manzanas. Cuchillos con cucharas. Y así. Cosas raras pueden pasar. Ahora. Solo para que se lo guarden en la cabeza. Nada que ver con esto. Pero Java. Por si alguno dice y Java. No. Java es fuertemente tipado. Java es mejor. Fuertemente tipado. Es mejor una cosa que la otra. Y yo les diría que uno les evita errores. El otro es como que es más laxo. Puedo hacer desastre. Y siempre trae problemas. A la larga siempre trae problemas que sea bienmente tipado. Pero bueno. Uno con buenas prácticas trata de evitar que esa libertad que tengo en el lenguaje me influya después negativamente. Ah. Entonces hasta acá me seguí. Claro. Condicional. ¿Perdón? Sí, sí. Te seguí. Entonces hasta acá lo único que quería que entendamos es esto. En principio que es variables. Lugares donde guardo cosas. Y ahí salió el tema de que si mezclo o no mezclo. O es débil o es fuerte. Nada más. Ok. Entonces esto que está acá. Ahora, ¿cómo se define una variable? Y ya con eso, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cómo se define? Como en español o en inglés, si yo quiero definir algo, tengo que conocer la estructura. Tengo que conocer las palabras que forman ese lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un lenguaje, al igual que el español, el francés, el italiano, lo que sea, tiene sus reglas. O sea, en las reglas del lenguaje, ¿qué serían? ¿Cómo se llama eso, María? A ver, ya que está. Te pregunto a vos. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se le llama a las reglas del lenguaje? La sintaxis. La sintaxis es cómo yo puedo escribir eso. Pero hay otras cositas más. Que son las palabras reservadas con las cuales yo puedo formar esas palabras. Yo sé que en inglés digo hi o hello. En español es hola. Y así puedo hacerles analogía en cada lenguaje. ¿Cómo serían las palabras reservadas del lenguaje? Esa me la tengo que aprender. No queda otra. Entonces, por ejemplo, yo recién puse alert. Así. Esto es una palabra reservada. Viene de fábrica. Por eso se lo contaba. Le decía que era viene de fábrica. Existe el prompt. También. Y encima no es que solamente es una palabra reservada. Estas ya tienen funcionalidades. Que uno me muestra algo y el otro me permite ingresar algo. ¿Acabamos bien o voy muy rápido? Es muy rápido. Bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Perfecto. Ahora yo usé. Bueno, bien. ¿Sí? Genial. Ahora yo usé const. Const es una palabra reservada del lenguaje. ¿Para qué sirve? En base a lo que vimos recién. Para almacenar una variable que no se va a modificar. Esto es para crear una variable que no se puede modificar una vez que le asignamos el valor, que es constante. Una variable constante suena como contradictorio, pero no. Variables son todas. Algunas son como la memoria RAM y la ROM, por así decirlo. Una se pierde y la otra es siempre fija. Entonces una variable que no... Una variable que una vez asignada, una vez que se le asigna un valor, no puede ser modificada. Bueno, y lo otro que vimos como palabra reservada es let. Dijimos let. ¿Para qué sirve? Para la misma, pero se puede modificar. Para variables, variables. Para crear variables modificables. Vamos a ponerlo así. Para resumir. Bueno. Entonces acá tenemos un poquito... En realidad acá yo no entré en la sintaxis en sí. Solamente dije que las reglas es la sintaxis del lenguaje. Y todas estas que están acá son las palabras reservadas. Que también, estos son palabras reservadas. Y hay muchas palabras reservadas. Si quisiera saber cuáles son... Bueno, puedo buscar... Después le muestro dónde, pero son muchas. Bueno, con lo poquito que vimos hasta ahora. Ahora, también que LED es para el alcance corto alcance. A ver, Oscar, perdón. ¿Eh? Sí. También. Después eso lo vamos a ver con más detalle. Pero yo quiero introducir de a poquito para que no se me vayan. No se asusten con JavaScript porque mete miedo, pero... Bien. Vamos a volver con lo poco que vimos hasta ahora. Y acá sigue algo más. Porque sigue después del nombre espacio igual espacio prompt. ¿Qué significa esto que está acá? Bueno. Este igual básicamente es cuando yo digo, por ejemplo... No sé. Hago una ecuación matemática. Nada que ver, ¿no? Salgo un ratito y digo... Y es igual a 2X. Esto lo debemos en cuarto grado, quinto me imagino, ¿no? ¿Te acuerdas? Y a X le pongo 1. Y vale... ¿Cuánto? 2. Bien. Si a prompt... Miren. Si a prompt... Acá en la cajita le pongo Carlos. ¿Cuánto vale el nombre? Carlos. Exactamente. Entonces pasa a valer algo similar a esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Está asignando... Exactamente. Un valor. Estoy asignando un valor. Entonces... En la línea de arriba... Asigno... A... Nombre... Asigno a nombre... ¿Qué cosa? Lo que el usuario... En este caso... Claro, en este caso sería el valor ingresado por teclado. Exactamente. Che, me encantó. Lo resumiste re bien, ¿eh? Ingresado por teclado. Mejor que yo. ¿Listo? Consulta, profe. ¿No hay diferentes tipos de variables? O sea, como... Sí, sí, sí. Ahora vamos a eso. Esos son las cucharas, los cuchillos, los tenedores. Acá estoy usando solamente... Uno de las dos. Cucharas. Estoy usando strings. Ahora vamos a ver eso. Ah, perfecto. Bueno. Carlos. Hola, mundo. Epa. Claro. Y sigo mostrándole la mundo. Ahora... Miren esto. ¿Será que puedo poner acá entre paréntesis... Y Carlos. Y nombre. Ya vale Carlos. Carlos. Y en vez de poner acá, Carlos, directamente. Ponemos nombre. ¿Puedo poner nombre acá adentro directamente? O sea, ¿esto lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. Y siempre va a mostrar Carlos. Pero es mentira, porque acá estoy poniendo esto. Que se llama como esto. Hardcode. Hardcodeado. ¿Escucharon la palabra hardcodeado alguna vez? Bien. Significa esto. Si no lo escucharon, hardcode... Sí, lo escuché, pero con otra cosa. Sería código duro. Sí. Metido a presión. A martillazos. Como lo quieran ver. Pero estamos en sistema de programación, así que hardcode es escribir algo a manopla. En criollo, ¿ok? Poner la mano. Listo. Ah, está. Entonces, lo otro que puedo hacer es decir, no, pará. Poné y que muestre, en realidad, lo que tiene esto que está acá. Porque esto es la cajita donde se guardó esto. O sea que, en realidad, cuando hago referencia a esto, es lo mismo que hacer referencia a lo que está dentro de la cajita. Entonces, acá voy a ponerle ahora, en vez de Carlos le pongo Juan. Juan, para que vean que cuando muestre, en realidad lo que va a mostrar es el contenido. Por ende, va a mostrar Juan. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto quedó fijo de vuelta, ¿no? Volvió a quedar hardcodeado. ¿Por qué? Porque lo puse a mano y no lo estoy cambiando. Esto volvió a quedar hardcode. Estaba con el prompt, porque lo cambiaste. Bien, bien. Ahora lo hago prompt y le digo. ¿Cómo tú tapé? Le digo, ¿no? ¿Cómo te apete? Pepito. Juan de los palotes, sí. Bien, entonces, ahora esto ya no está más hardcode. O sea, si está hardcode, es esto que está acá. Pero digo, yo no voy a guardar nombre como pregunta acá adentro. Porque prompt, como viene de fábrica, hace algo. Que es justamente guardar algo. Eso que yo ingreso por teclado y se lo asigna a este que está acá. Como dijeron ustedes. Ahí, Carlos, te quedó. Pro PMT. Qué grande. Copilot ahí a full. Gracias, Mari. Bueno. Ahí está. Nombre. Juan. No, pará. Juan. Bueno, ya puse Juan, puse Carlos, puse Martín. Si no. Y también lo escribí mal. No importa. Vamos a ver. Decía Martín. Créanme. Entonces, ponelo que yo ingreso acá. ¿Ok? Concatenario, no, no, lita. Eso está. No me salió la palabra. No me salió la palabra. Casi 20 minutos de la data decimos concatenario. ¿Vieron? Perdón. ¿Vieron un videolito del nene que le preguntan? Que dice, ¿hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? Y lo repite un montón de veces. Le sale, ¿no? Bueno. Ok. Entonces acá puedo hacer dos cosas como dijeron ustedes y le seguimos construyendo sobre lo que veníamos charlando recién. Ahora, alguien dijo antes de hacer eso de concatenar el tipo de la variable, dijeron por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Acá dijimos cucharas, cuchillos y tenedores. Yo sé cuál es el tipo porque yo lo estoy definiendo. Están acá escritos. Pero, ¿cuál sería el tipo de esta variable? Y acá tenemos que meternos con algo un poco más divertido que es, ¿cómo se llama la variable? ¿Cuáles son los tipos distintos? ¿Esto es un string o no? ¿Debería? No, es un string. Ahora, para ver el tema de eso, les voy a preguntar. Si yo escribo, por ejemplo, Carlos, sin apellido que es López, sin los acentos para hacerlo más rápido. Y quiero decir, bueno, let A igual a Carlos. Esto ya sé cómo funciona, ¿no? Saben qué estoy haciendo en esta línea, ¿no? Estoy definiendo. ¿Qué cosa? Una variable que se llama A y que contiene el valor Carlos. Otra variable B. ¿Qué es el automoto? ¿Silencio? Ahí está. Perdón, ¿eh? Silencié porque me partió lo siguiente. A y B. ¿Puedo hacer A más B? ¿Poder podés? Sí. Como poder puedo, exactamente. Ahora, si yo quiero hacer una operación matemática, no sería el tipo correcto. Porque, ¿esto qué es? Son cadenas. Son caracteres. ¿No? Claro, son strings. O llamados strings. ¿Deberías ponerle las comillas a A y B? A y B son de tipo string. ¿Estamos? Eso quiero que veamos. Son de tipo string. Y si bien JavaScript es débilmente tipado, la realidad es que maneja tipos. Por más que no me lo esté forzando a que yo lo escriba. ¿Te entiendes? Ahora, si hago let B igual a 5 y hago let E igual a 5, ¿qué creen que pasa en este escenario? Una es un string y la otra es un number. Quiero escuchar voces distintas. A ver, chicos. Aquellos que están viendo JavaScript por primera vez. ¿Qué me dicen? ¿Venimos bien o venimos más o menos? Entendiendo, más o menos. Bien. Gaby, ¿vos nunca viste JavaScript? ¿Nunca viste programación? No, no, nunca. Algo de nada, de Java nada. Hice como un cursito de Python, pero muy por arriba. Bien. ¿Cuál es tu hobby preferido? Fútbol. Fútbol. Ok, entonces podemos decir que Gaby, vamos a hacer así, ¿no? Deporte es igual a fútbol. Ok. Este es tu deporte favorito. Ahora, ¿desde qué edad lo practicas? 12, con él. 12, bien. Perfecto. ¿Cómo se llama el club donde practicabas? ¿O uno es de tu cuadro favorito? San Telmo. Bueno. Cuatro. Bien. Entonces, fíjate que ahí con lo que vos me acabas de decir te definí tres variables, mirá. Tu deporte es una cadena. La edad desde que lo practicas es un número. Pero que llamamos number. Esto sería un string. ¿Dónde es minúscula? Pero bueno, también te insiste la L mayúscula. Y acá, bueno, se mantiene. Esto también es un string. Entonces, si ahora yo quiero hacer variable esto, porque fíjate que esto es para vos. Solo para vos. Si yo quiero que todo el mundo sea capaz de ingresar. Tu deporte favorito. Su edad desde que lo practica. Ficticiamente aunque no practiquen. Y el cuadro al cuadro pertenecen. ¿Qué podría usar? Acá. Reemplazo esto. ¿Por qué? Por el prom. Por el prom. Exactamente. Por el prom. Prom o no. Prom. Le digo. Deporte favorito. Y lo mismo para el siguiente y el siguiente. Un uno va a ser reporte favorito. El otro va a ser qué cosa. Edad desde que lo practico. Y el otro va a ser. Nombre. El equipo favorito. El equipo. Vamos a escribir ese código. Acá de este lado. Y después lo pasamos. Ya lo vamos pasando. Pregunta. Por ahí ya lo dijeron. Quizás por un momento se me cortó la conexión. Lo tuve que reconectar. Hay. A ver. Acá hay algunos que son string y otros que son number. ¿Hay forma de obligar al usuario que ponga o cadena de texto o número? O admite cualquiera de los dos caracteres. Perdón. Ahí me llegó mi comp. Porque es más avanzado. No, no. Tranqui. Ahora llegamos a esa parte. Pero lo que sí te puedo decir es que prompt. Lo que vos pongas dentro del prompt siempre va a ser cadena. Después hay forma de convertir. Ok. Bueno. A ver. Me gustaría el desafío para todos. Ya que todos entendimos. ¿Cómo sería el código para poder hacer esto que está acá? Escrito en Javascript. Ustedes lo puedan poner acá en Codeshot. A ver. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Tiro el código. Le ingresa. Lo cargamos. Y después podemos mostrarlo. Y que lo pueda resolver primero lo comparto. Es sencillo. Es escribir. El código para esto. Con sus prompt. Y al final de todo quiero mostrar nada más. Mostrar los datos. Tan simple como es. ¿Animan? A cranear un ratito a ver cómo sale. Sí, ¿no? Muy difícil. ¿Lo hago yo solo? Sí. Bien. Vamos a pausar un ratito. Y intentamos. Perfecto. Bueno, a ver. Ahí alguien lo está escribiendo. Perfecto. No sé quién porque no me aparece el nombre. Pero puede poner su nombre ahí. Excelente, Fernando. Y Gaby también. Excelente. Mirá, copio la de Gaby. No porque descarte las demás. Sino porque vos habías preguntado, ¿no? Y venías arrancando. Me dijiste. Así que me vine. Sí, sí. Una cosita. Bien, creo que yo dejé esto acá. Ahora, con el ejemplo de Gaby vamos a hacer una cosa. Y Fernando sigue también tirando magia acá. Perfecto. Vamos a crear la segunda forma. Y concatenamos una cosita adicional que veníamos viendo. Que es ponerlo en un archivo externo, dijimos, ¿no? Entonces vamos a crear un archivo .js. Y lo vamos a poner ahí. Que de hecho ya lo hicimos. Pero no le pusimos nada. Es más script. Y dentro de script voy a... Miren, estoy pegando literalmente lo que me pasó Fernando en el chat. Perdón, Gaby en el chat. Le borro en el chat script. Sí, ahí va. ¿Qué pasa si yo dejo esto acá? ¿Esto es válido? No es válido. No. Esto no pertenece a las palabras reservadas de Javascript. O sea que no es parte del lenguaje. No es la etiqueta HTML. Exactamente. Lo que sí puedo hacer es comentar esta línea. Y como en todos los lenguajes, por lo menos que yo conozco, existe el comentario. Puedo comentar esa línea. Y el comentario en Javascript es igual al comentario de CSS. Ya está. Guardo. Guardo. Ahora tengo que incluirlo, ¿no? Por eso yo he dejado esta parte acá. Tenemos que incluirlo dentro del HTML. Vamos a ir al index. ¿Cómo lo incluyo? Esto lo voy a dejar porque es una intro, así que va a estar ahí. Entonces vamos a comentario de HTML e incluir el script.js. ¿Dónde está el script? Está en barra js. Script.js. Ok. ¿Cómo lo incluimos? Con la etiqueta script. SRC. Punto barra. Acá todo igual a lo que ya sabíamos hacer. ¿Puedo hacer esto? Y no. Tiene que estar así con la etiqueta script al final. Ok. Guardamos. Se ejecuta esto. ¿Por qué se ejecuta esto primero? Porque el browser lee de arriba, de abajo. Y como aparece primero, se carga primero. Se suponía que tenía que haber cargado lo del compañero, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Me dicen falta punto y coma. ¿Qué más? Tiene que poner abajo. No, no, no. No disculpe. ¿Cómo sé? Miren acá. ¿Cómo sé si realmente se cargó el archivo que yo acabo de agregar acá? Porque en teoría tiene que estar disponible, ¿no? Sí, porque cuando ponga a correr la página debería saltar la alerta, ¿vale? Exacto. Esa es una. La otra, ¿se acuerdan que yo les mostré cómo ver si se cargaba un CSS? Si se cargaba un link externo, etcétera. Acá, ¿no? Source. En network. También, sí. Voy a source primero. Y fíjense una cosa. Acá, yo no veo que me aparezca así como me aparece styles, el archivo styles.ss o la imagen. No me aparece la carpeta js script. Recargo. Ahora sí se cargó, ¿ven? Lo único que me faltaba era un refresco. O sea, tengan así doble cuidado con eso porque van a decir, no, no me funciona. Si yo lo agregué, simplemente a veces recarguen porque se cachean los archivos y a veces no se ven. ¿Ok? Entonces, para estar seguro de que se carga, miren acá. Ahora sí me aparece JS. JS. También en network, como dijo el compañero, también lo pueden revisar. Van a ver que acá dice doc.css.js. Y ahí está script. Y acá está. Pongo preview y ahí está el contenido del archivo. ¿Estamos? Así que no tienen excusas y no me pueden decir, no, no sé si me cargó el archivo, no me funciona. Así, como lo acabo de hacer, lo pueden revisar. Preguntas, dudas. A mí recién no me funcionaba porque había puesto alert con la A en mayúscula. Hasta se no sabía cuál era la falla. Bueno. Muy buena. Voy a forzar ese error. Marcos, mira. Marcelo, perdón. Acá, pongo alert con A mayúscula, como dijo el compañero. Vamos a forzar un error. Guardo. Acá no sé si me está cargando bien el dato, pero aquí. Voy a hacer eso. Si no me voy a volver loco. Los alerts son muy molestos. Los alerts son muy molestos. Así que. Voy a comentar este un ratito. Un ratito, nada más. Ya lo vuelvo a activar. Ustedes no lo hagan, no hace falta. Ahí está. Ven que, por más que esto sea un error a nivel de sintaxis, o sea, palabra reservada, alert, sí existe, pero no el alert con A mayúscula, a nivel de sintaxis, esto está mal. Pero esto está bien. Y como se lee de arriba hacia abajo, hasta acá, el script está perfecto. El problema es acá. Entonces pongo el nombre, aceptar. Y me dice, uff, esto lo hizo, pero esto no lo hizo. ¿Y cómo me informa el navegador que hay un error en el lenguaje JavaScript? Bueno. Miren acá, todos. Pongan una A ustedes también, mayúscula, a propósito, y recarguen como dice yo, para que vean dónde está el error. Fíjense que en la consola aparece una X. Voy a hacer un clic. Le dice, uncauch o uncauch, reference, te arrojo, ¿ven? Alert is not defined. Eso es uno. Y acá dice, index.html.27 Que, dicho sea de paso, es exactamente el lugar donde falla. Y te dice, add tal lugar. Acá parece fácil porque es un archivo, pero cuando son varios archivos, encontrarlo no es tan sencillo. Perdón, marco este silencio porque hay como una voladora de fondo. Bueno, entonces así ven un error. Si no tienen esto abierto así, y está cerrado, y lo recargan, se van a dar cuenta. Porque primero que no hace lo que ustedes quieren, no hay error acá. El browser no les va a marcar error, pero pueden inspeccionar. Y a simple vista ya salta que hay un error. Y si no, en la consola, directamente van a ver el error. Yo el otro día estuve chusmeando en las páginas así, como estás haciendo vos. Y hay muchas páginas, ponen en la página del 13TV, está llena de errores. Y dije, dale hermano, ponen un poco de amor. Pero llena de errores. Sí, hay de todo un poco, pero a veces los errores son, por bloqueos, a veces los errores son, no de lógica de programación en sí misma, sino de lo que te está sirviendo el contenido, que se llama API de Wey, generalmente, también tienen ese tipo de bloqueos. Pero bueno, no lo quiero meter porque hay que ver cómo era el caso puntual. Bueno, entonces, esto es un error, ya saben cómo verlo. Voy a dejar cómo estaba. Y vamos a pasar al ejemplo del compañero. Pero como los alertas son tan molestos, lo voy a poner y voy a cambiar alerta por console. Mire, console.log. Si te dan cuenta, esto es otra cosa que viene de fábrica, que se llama console, console. Y ese console tiene, bueno, dentro de las muchas cositas que tiene, tiene un método llamado, o una función llamada, o una acción que se llama load. No puedo ponerlo todo junto porque está a nivel de sintaxis y estaría mal. Así que lo pongo así, console.log. El prompt lo sigo manteniendo. Carlos. Pero ahora, el error, el mensaje, perdón, solamente lo voy a ver si tengo activada la consola. ¿Ven acá? Si esto no lo tienen activo, lo único que van a ver es el prompt, nada más. Pero este valor, ya no lo van a ver más. ¿Está? Bueno. Vamos a activar, ahora sí, el script. Vamos ahí. Y me quedo en este punto un ratito. O si están muy atrasados, me avisan. Pero, y si no, sigo. Perdón, con el console lo que haces es como guardar la información, pero no la usás, la tenés disponible. No, con el console lo que hago es, justamente le digo al browser, no me muestres el alerta, browser. Mándalo y mostrarlo por la consola, por esta parte. ¿Ves acá? Sí, sí. Es lo que haces, redirige el mensaje por la consola del navegador. O sea, que si no lo tenés activo, no lo vas a ver. Claro. Ah, bueno. Bien. Y hay que, profe, hay que colocar el console para cada una de las variables. Sí, igual no lo cambien todavía en las otras. Esto simplemente para que vean que existe el console.log, porque el alerta es bastante tedioso. Cuando lo empiezas a ver tantas veces ya te marea. Entonces, para hacer pruebitas así sencillas, console.log está bien. La otra. Ahora, dejemos el alerta, saquemos el console, pero comentemos esta parte, porque si no... Vamos a probar los dos escenarios. Este y este. Yo solamente quiero... Ahí comenté. Y solamente me dice cuál es tu deporte favorito, o su deporte favorito. El mío también. Yo en realidad juego al rugby. Aceptar. Bien. ¿Qué edad comenzó? Creo que a los 16. Aceptar. Muy bien. ¿Lup? Ponele cancelar. Cancelar. Ok. Te dice null. ¿Qué es null? Vamos a meter acá. Pero bueno, a lo que voy. Prefírenme que ahora me sumo a eso. Esto que está acá, lo que hizo el compañero, está perfecto. Funciona bien. Ahora sí voy a hacer lo que dijo la compañera. Concatenar. Para no mostrar tres alertas. No, por cada variable vamos a... Con-ca-te-n-ar. Las variables. O mejor dicho. Una sola... Variable. Las tres que tenemos ahí arriba. ¿Dónde estás, Gaby? ¿Venimos bien? Sí, sí, perfecto. No me di cuenta de que podíamos poner todo en una misma alerta, digamos. No pasa nada. Es un poquito de... Yo lo imaginé como que ponías que el usuario ingrese los datos y como que la alerta le devuelva los datos que ingresó como para confirmarlos, digamos. Pero claro, más prolijo concatenar. Más fácil de leer. Sí, igual acá estamos aprendiendo, así que no hay nada mejor ni peor. Cada bloquecito va a sumar a lo anterior. Así que está bien, igual no pasa nada. Hacemos alert. Y podemos poner, como dijo, deporte. Más. Podemos hacer esto, miren. Hacemos un pequeño espacio. Ese más nos suma algebraicamente, por favor. Entendamos eso. El más solamente junta. Junta, junta. ¿Ok? ¿Qué más le pongo acá al lado? Edad. Edad. Más. Pequeño espacio. ¿Así está bien? ¿Qué dicen? ¿Eso está bien? O sea. Parece que sí. Está bien, pero el más. Claro, igual fíjense que ahí aparece un... Sí, falta el más. ¿Ven que hay un rojito abajo de la palabra club? Sí, porque no está club. Está ahí. No, está bien club. Le falta el más al lado del... Antes del club. Bien. Ahí está. El tema es que va a quedar lo mismo. Le podríamos poner... Ponele... ¿Tú deporte favorito? O sea, me lo acabas de decir, pero te lo recuerdo. ¿Tú deporte favorito es tal? No me lo imagino diciéndomele con ese tono de voz, ¿no? Pero sí. Es más del... ¿Viste lo de TikTok? ¿Tú deporte favorito es Racky? Bueno. ¿Qué hora comenzó? La 16. Y alma fuerte. ¿Bien? Brillante. Una pavada. Un ejemplo sencillo, pero que permite mostrar cómo se... O sea, para qué sirve Racky, en principio, ¿no? ¿Cómo lo incluyo? Y no ir a la definición de un manual y ponerse a leer solamente variables, solamente operadores, solamente... Porque eso es como que cuesta al principio. Y si es tan rústico, para mí, ¿no? Para mi forma de verlo, es más difícil entenderlo de esa manera. Yo creo que si le hacemos este enfoque un poco más dinámico, creo que nos llega a mejor resultado. Pero bueno. No soy el especialista en la pedagogía, pero va funcionando cada vez que lo aplicamos. Digamos ustedes si venimos bien, si no vamos al enfoque más tradicional y vemos por modulitos, bloquecitos. ¿Va a decir que hubiese enseñado toda la vida, profe? Pero en mí está bien. ¿Se entiende? Bueno, bien. ¿Se entendió? Digamos así, entonces. Marila. No, me acuerdo si dijiste lo de que es KeySensitive. No lo dije con esas palabras, lo que dije es que si lo escribo mal acá, no funciona. Pero sí, que no existe como palabra reservada. A ver, una cosa que dice Mari que es cierto, no es lo mismo decir así. O sea, en realidad, vamos a usar este mismo ejemplo acá. Si yo acá digo A y acá pongo A, estas dos cosas no son lo mismo. Por más que parezca que sí. Lo mismo que acá. Si pongo D y acá pongo D, son cosas distintas. O sea, a eso se le llama KeySensitive. O sea, CASE Sensitive. Si me equivoco, se escribe así. ¿Qué significa eso? Que una A minúscula es distinta a una A mayúscula, por ejemplo. Y eso aplica para cualquier cosa. Obviamente no puedo hacer esto, ¿no? Un 1 no es distinto a un 1. Un 1 es igual a 1, solamente aplica para los que son letras. Bueno. Seguimos. Vamos acá. Bueno. Yo quería mostrarlo con el inicio de sesión. No llegamos todavía. Y ahí había un ejemplo de qué pasa cuando ponemos Cancelar. ¿No? Que fue lo que pasó acá. Si yo cancelo el prompt, que no pongo nada, o simplemente le doy a Aceptar. Cancelar es una cosa y Aceptar es otra. Si yo cancelo el prompt, lo que guarda acá es un valor que se llama NULL. NULL. Así. En realidad NULL es nada. Es como... No existe. Pero como no puedo poner no existe, pongo NULL. Y cada vez que cancelo el prompt, guardo NULL, NULL, NULL. Lo mismo va a pasar acá. Si no pongo... Que cancelo. Aparece NULL, pero entre comillas. Y acá lo mismo. NULL, entre comillas. Y es que cancelo. Entonces, si a uno le doy que sí y al otro le doy que no. Porque es favorito A, A, A. La queda comenzó a los 10. Acá le pongo NULL. A, 10, NULL. Vamos a ver cómo podemos resolver este tipo de escenarios. Bueno. Podemos reemplazar de alguna manera ese prompt y que lo podamos tomar, por ejemplo, desde una cajita de texto. Imagínense este escenario. Ahora sigo con el otro. Tenemos una cajita. Un formulario, para ser un poco más exacto, donde tengo tres inputs. Imagínense esto. Acá tengo el deporte. Acá tengo la edad. Y acá puedo tener el club. Y después podría tener un botón que me diga algo. Un botoncito que me diga hacer algo. No importa qué. Entonces, en este escenario también usaríamos Javascript, chicos. Porque lo que haríamos es. Este botón capturaría de alguna manera lo que tiene acá. Lo que tiene acá. Lo que tiene acá. Y después lo podría mostrar o por consola o en un mensajito de alerta, por ejemplo. ¿Está? Bueno. Estás picando la pelota. Lo que voy a hacer ahora son I-50. Vamos a habilitar el formulario. Así van cargando. ¿Siente? Toc. Ahí está. Ahora seguimos. ¡Gracias! ya que estamos una pregunta ¿puedo sacar esto a un archivo externo también? así no me queda sucio acá dentro del código ¿qué dicen? sí, por supuesto es todo lo recomendable igual que con CSS sí, sería lo ideal exactamente entonces vamos a hacer una cosa creo otro archivo vamos a poner el este es peluelamundo.js voy a traerme el código de acá lo voy a cortar y lo voy a pegar y al igual que antes ahora directamente lo voy a eliminar algo de buenas prácticas traten de no dejar estos espacios así con una tabulación es suficiente si arrancamos a escribir es cero cero tabulación bueno, entonces ahora sí puedo dejar descomentado las líneas que tenía lo único que voy a hacer es agregarlo ya no lo voy a tener más acá voy a poner así y esto se va a llamar holamundo.js pero lo voy a comentar para que no se cargue me queda más bonito último detalle antes de salirnos de este mundo porque queda mucho por ver todavía es lo vamos a cortar de acá y yo les dije en su momento que eso se debe cargar acá antes de cerrar el body ¿se acuerdan? sí acá van los archivos JS ¿qué voy a ver distinto ahora? por lo menos tendría que ver algo distinto es la página se va a cargar o se debiera cargar ¿ven? es cuando se carga y el script se ejecuta al final entonces se dibuja todo el body todo el contenido no importa ahí ya aparece bueno yo tengo una consulta ¿vale? ¿puedo decirle que hacemos varias cosas en script va en el mismo archivo o cada cada cosa que hagamos son diferentes archivos? mira lo recomendable siempre es que lo hagas en archivos separados por ejemplo si vos tenés funciones que hacen o tenés un archivo que permita hacer suma, reta, multiplicación y división vas a tener todas en un solo lugar ¿ok? y tenés un archivo que necesitas hacer por ejemplo no sé cálculo de porcentajes de no sé comisiones o descuento lo que sea probablemente no esté dentro de las operaciones básicas matemáticas lo tengas en otro archivo que sea facturación JS con L y probablemente facturación JS use algo de la otra función de la otra archiva eso lo vamos a ver después la respuesta corta para vos es separar los archivos ah ah ok gracias alguna otra consulta chicos si no por hoy como es mucho lo que vimos creo que los podría dejar un ratito antes cuatro minutitos antes de descansar Carlos yo te quería hacer una consulta pero es sobre git no es sobre esto dale es una pavada igual pero justo el otro día estaba haciendo algo del laburo y me encontré con algo que no sabía cómo resolver entonces aprovecho la oportunidad y te pregunto viste que vos cuando querés corregir el texto de un commit escribís git commit nosotros en mi laburo usamos Azure DevOps y cuando vos pones al principio del commit un numeral te lo referencia con el número de tarea que tenés en DevOps entonces nada básicamente puse el número de tarea me olvidé el numeral y después cuando quise editar el texto del commit claro qué pasa te abre toda la consola como si fuera de Linux digamos y el comentario empieza con un numeral entonces no supe cómo escaparlo ¿me entendés? para poner el numeral en el texto y que detecte que hay un cambio en el en el texto del commit vamos a decirlo qué buen escenario mirá no te voy a decir porque si no hay que hablar en el síndrome del sabio no me pasó eso todavía pero te lo puedo llegar a ver para el jueves que viene la verdad que no claro claro el numeral es el comentario por definición bueno está bueno el escenario no supe cómo escaparlo y estuve googleando un montón y no lo encuentro raro bueno no 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 te voy a mentir no sé todo así que eso no lo sé tendría que revisar ok bueno pensé que me iba a salir con algo tipo no sé un rebate que tenía que hacer de un comito no 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 era una cosa mucho más compleja es simple pero igual no lo pude resolver bueno vamos a buscar la cuenta estoy sin micro el proyecto si os gusta si lo puedo estar corrida si se puede alguna otra pregunta chicos si no son libres por hoy son libres nos vemos bueno finalizamos chicos muchas gracias chau 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 chau